En Airplan, contamos con un plan estratégico de seguridad vial para reducir los índices de accidentalidad vehicular en nuestros aeropuertos, basado en la cultura de la prevención. Estas son algunas de las normas de conducción de áreas restringidas. Siempre que conduzca, porte el cinturón de seguridad y evite usar distractores como radio o audífonos. Estacione únicamente en lugares permitidos. Nunca obstaculice la salida de otros vehículos en caso de emergencia. Cualquier derrame de aceite u otro contaminante debe reportarse al inspector de plataforma y limpiarse inmediatamente. Los vehículos que ingresen a la pista deben estar previamente autorizados por el Área de Control de Tráfico Aéreo del Aerocivil y deben estar dotados con radiotelefono. Si no ha sido autorizado, debe estar escoltado por el inspector de plataforma durante su desplazamiento. En ese momento acabamos de hacer un acompañamiento a una ambulancia, que es un grupo número 3 de los vehículos que ingresan al aeropuerto, vehículos que no pertenecen a la operación propia del aeropuerto, pero que ingresan a hacer alguna función específica. Respete siempre las velocidades máximas permitidas. Los inspectores de plataforma cuentan con equipos para medir la velocidad de los vehículos. Circule siempre sobre las calles de servicio o vías vehiculares respetando las prioridades de circulación. Las aeronaves en movimiento tienen preferencia ante cualquier vehículo. Ceda el paso a los peatones. Ceda el paso a los peatones. Ceda el paso a los que venian a hacer las instalaciones spontan__.